En muy visto, aquí está el comentando, yo os traigo un nuevo vídeo y bueno, pues como estáis viendo, finalmente sí que hemos acertado, ¿vale? Más o menos, en parte, con el contenido que iban a meter en este caso en el juego. Este es el tercer vídeo de ahí, con lo cual os recomiendo que os paséis por los otros dos, que ha habido uno de Modern Warfare 3 de Infectado y otro de Black Ops 4 subiendo al prestigio número 9. De hecho, este es de las primeras partidas, justo acababa de desbloquear clase, estaban en nivel 5. Y esta partidita me he hecho una clase rápida con la Spitfire para conseguir las cabezas que me faltaban, que justamente en esta partida me consigo las 100. Y dentro de poco tendré los fusiles de diamante, va quedando menos para la materia oscura. Pero bueno, en definitiva, eso chavales, tenéis gameplay de fondo para que tengáis algo simplemente y pues tengáis algo que ver. Y vamos a comentar toda la información, porque a lo mejor mañana toca hacer un vídeo de información nuevo, ya que Treyas de momento no se ha, vamos a decir, manifestado en relación simplemente a este contenido, más que con un tuit en el que han dicho lo que hay nuevo, pero no sabemos si han metido algo en el juego. Es un parche que no hay que descargarlo, simplemente tú entras en el juego y se actualiza solo. Es un contenido que, como os dije la semana pasada, ya estaba dentro del juego, así que era evidente que iba a salir pronto. No sabíamos si hoy, o el viernes, o la semana que viene. Y en relación al modo liga, ¿vale? En relación al modo liga, de momento no parece estar en el juego, ¿vale? Se está dentro del juego, pero todavía no está activado. Así que, si os parece, lo dejamos para el final del vídeo, porque lo que he querido hacer es, en vez de hacer esto en directo, ya que realmente lo que han hecho es meter otro nuevo pase dentro del contrabando, ¿vale? Del mercado negro. Y han puesto ahí, pues, el arma nueva, han puesto algunos camuflajes, una skin... Entonces, ya sabéis que la otra vez, cuando salió la operación, ¿vale? Que es una operación tocha con 100 niveles y tal, pues en ese caso hizo un directo y repasamos absolutamente todo. Las armas nuevas, la especialista nueva, enseñamos todo en el directo. Pero esta ocasión, como es algo más reducido, ya que no es una operación nueva, sino que es un evento, ¿vale? Como tal. Y la verdad es que es un evento mucho más grande de lo que yo me esperaba, en cuanto a contenido, en niveles me refiero, porque normalmente los eventos de Navidad y tal, eran de 7 niveles o de 7 objetos o algo así, ¿no? Y en este caso han puesto 25 niveles y cada nivel tiene algo, aunque hay veces que sean pegatinas o cosas raras, pero bueno, en plan, que no vayas a utilizar. En general parece que se han currado bastante, al menos, y nos lo han puesto de duración de 27 días, con lo cual, si jugamos una partida al día, podremos llegar sin problema al último nivel, que, como veréis, donde conseguimos la nueva Cap 40 que hemos acertado. Sí, efectivamente, señores, como os dije en la semana pasada, yo, la verdad es que las fuentes eran bastante claras. Iban a meter la Cap 40, bueno, en este caso se llama Cap 45, la pistola, y la tenemos ahí dentro de ese pase, de ese mercado negro, de ese contrabando, así que habrá que darle caña para desbloquearla. Depende de cómo funcione este vídeo, me compararé todos los niveles ahora mismo o no, ¿vale? Para enseñaroslo mañana. Lo comentamos ahora dentro de lo que es el vídeo, porque en vez de hacerlo en directo, como os digo, lo que he hecho ha sido meterme en el juego, ir nivel por nivel para que veáis exactamente lo que hay, y también os voy a enseñar la tienda del mercado negro, la tienda del Blackjack, para que veáis una skin nueva que han metido y también las órdenes especiales, ¿vale? Para poder comprar y para poder tener trajes o skins de armas en plan exclusivas que ya sabéis que no suelen tocar, bueno, creo que de hecho no pueden tocar en suministros de momento, a lo mejor en un futuro sí, pero de momento creo que no. Bueno, pues ya estamos por aquí, señores. Como os digo, a falta de que Treyarch saque algún comunicado o algo, que de momento simplemente han puesto un tuit, pero no saca ningún comunicado ni nada tocho, pues como podéis ver no hay ni molde ni nada, el desafío nuevo de zombies filtrado tampoco está, así que seguramente será la semana que viene, y nada del estilo, ¿vale? En Blackout he mirado, bueno, si queréis lo vamos a ver rápidamente, ¿vale? Para que veáis que tampoco hay rangos nuevos, porque ellos tienen el máximo, entonces le doy aquí y me dice rango máximo, así que ahora mismo tampoco han metido, digamos, esos rangos extra. Tampoco en cuanto a la armería, por lo que podemos ver por aquí, le voy a seleccionar y camuflajes, no tenemos los de maestría, tenemos los típicos de cada arma y todo eso, ¿vale? Así que de maestría, por lo que veis, tampoco están. Así que nada, pues lo dicho, vamos directamente al mercado negro, si os parece, para que lo veáis con vuestros propios ojos. Así que bueno, pues eso, entonces tenemos, vamos a ver los... Bueno, yo me compré este, que bueno, dentro de poco tendréis en el canal esta skin, ¿vale? Que la tenía pendiente, que es súper chula, porque parece taqueo y tal, que me la compré para enseñarle en un vídeo, pero bueno, ya iremos con ella. Y como veis por aquí, soy 232 del pase normal. Entonces, a partir del nivel que seáis vosotros, bueno, yo ya subí un nivel del pase este, que está, si no me equivoco, en blanco, bueno, me pone que estoy en nivel 1 ya, porque está jugando en algunas partidillas y tal. Entonces, como sabéis, hay omisión diaria, así que si jugáis una partida cada día, os saltaréis un nivel. Entonces, son 25 niveles, si dura 27 días, una partidita al día que la ganéis, tenéis el arma, vamos, sin jugar prácticamente nada. Entonces, pues, como os digo, bastante fácil, ¿no? Pero bueno, en definitiva, vamos a ver rápidamente lo que trae, ¿vale? Tenemos píxeles perfectos, tenemos esta pegatina del caballero oscuro, tenemos por aquí una serpiente, continuamos, tenemos por aquí postura de batalla, cada nivel han puesto una cosa por lo que parece ser, con lo cual me parece mucho más completo, por ejemplo, que el evento de Navidad, por ponerse un ejemplo. Víbora negra, que es una pintura para el torque, tenemos la calavera, que es una especie de emblema, la ola, que es un gesto, a ver qué hace. Bueno, sí la ola, ¿no? Sin más. Luego, otro graffiti por aquí, adelante. Finalmente, esto es una tarjeta de visita de unas górgonas, aquí tenemos el hechicero, atuendo para el crash, que tiene muy buena pinta, la verdad, bastante guapo. Hay uno ya para el crash con este traje, pero bueno, cuando lo tenga desbloqueado, os lo traeré en un vídeo también, porque tiene buena pinta, además es que yo utilizo bastante el crash en los likes por el tema de la munición y todo eso, es muy útil. Por aquí tenemos la llama del demonio, que es una pegatina, tenemos por aquí otra tarjeta de visita, que se llama súplica, tenemos aquí el verdugo, que es un graffiti, por aquí tendríamos tectónico, que es una skin para el ring, pero bastante meh, así que es mejor las otras que hay en el otro pase, que son más fáciles de sacar y además más bonitas. Cubo, bueno, bola de rubik, en vez de ser cubo de rubik, es una bola de rubik. Nunca había visto yo esto, pero supongo que existirán, vamos, y es un gesto como que está haciendo ahí el puzzle, ¿no? Del cubo, es una bola. Vale, tenemos honor, que es otra pegatina, por aquí tenemos la tarjeta de visita Leviathan, aquí tenemos ataque en picado, por aquí tenemos serpiente alada, viaje por carretera, un nuevo camuflaje reactivo, que como veréis, pues va cambiando, ¿vale? O sea, va cambiando por aquí, ahí lo estáis viendo un poquito, está chulo, lo que pasa que lo veremos mejor en un gameplay cuando lo tengamos, pero como veis tiene ya un par de colores, es muy en plan del año 80, ¿no? Por lo que veo el camuflaje más o menos, se ve como una especie de deportivo, como estáis viendo, y está como por Miami, ¿no? Bueno, y el último nivel para hacer la materia oscura, supongo que es el último nivel, ¿no? Para hacer ahí que esté en la galaxia o algo así el coche. Bueno, muy bonito, tiene varios niveles y como os digo, gratis, así que habrá que darle caña, habrá que ver exactamente cómo es, me lo sacaré, haremos un vídeo sacándolo y lo probaremos, ¿vale? Además en este arma se ve bastante guillen porque es una ligera y es grande, ¿no? Por aquí tenemos vigilia mortal, otra pegatina, por aquí... No dispares, por favor, no dispares, esto a un enemigo, ¿vale? Cuando no tengáis armas en blackout, haces el gesto este en plan, por favor no me dispares, soy pacífico, soy friendly. Aquí tenemos grafiti, jinete oscuro, como estáis viendo es muy todo, más o menos en plan relacionado con el tema eso de bárbaros, ¿no? Y tal. Aquí tenemos voltereta atrás, que es otra pegatina, bueno, tarjeta de vista. Las tarjetas de vista son como muy de, en plan de... De, yo que sé, en plan de antigua Grecia, ¿no? De los bárbaros espartanos, tal, no sé qué, como muy mitológico todo, digamos, ¿no? En cuanto a las tarjetas. Y por último, aquí tenemos la pistola, ¿vale? La Cap 40, que, bueno, pues pone pistola automática, alta cadencia de disparo y daño elevado. Así que tiene pinta de ser bastante buena si queremos jugar a secundaria con ella. Así que, lo dicho, señores, en relación ya a partir de ahí no hay más, son 25 niveles, ¿vale? En total tenemos una arma nueva, ¿vale? A destacar, una skin en el nivel 20. Y en el nivel 15 creo que era, que es esta aquí, ¿vale? Este de por aquí. Tendríamos la skin del Crash, y que tendremos tres objetos nuevos para probar en el canal. Y luego, bueno, pues alguna pinturilla así que, pues, interesante y tal. Pero bueno, en definitiva eso. Y también cabe destacar, ¿vale? En cuanto a órdenes especiales, ahora mismo está la de la Rampart. Que yo os la enseño y ya... Os tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? Y yo pues os recomiendo que cuando veáis una skin que os guste, en plan en el juego. O ya sea de arma o de especialista. Meteos en el canal y buscad, ¿vale? De hecho, la cero la tengo pendiente de subir todavía. Tengo que subirla, si no me equivoco. Pero bueno, ¿veis como es el de la Rampart? Que subí vídeos. O sea, tenéis lista de producción en el canal de absolutamente todo. Por eso os digo que os paséis, ¿vale? Este es de... El Firebrick, Vibora Cornuda, que me parece bastante feo. Yo solo me compro skins que realmente veo que son chulas. Y que os pueden gustar para ver en un vídeo. Y bueno, pues en cuanto a la tienda del Blackjack, sí que está interesante. Porque al igual que la pistola, acertamos con la Vaper. Aquí está la Vaper, ¿vale? Que, bueno, se llama Caza Vampiros. Y viene en un lote, ¿vale? 10 euros. Que, vale, me lo voy a comprar, ¿vale? Evidentemente, aunque no tenga puntos ahora mismo. Pero bueno, estoy pobre. Como veis, ¿vale? Nos trae una pintura que no está de todo mal. Para algunas skins puede quedar bastante bien. El resto son un poco morrallas, sinceramente. Emblemas, grafitis, tarjeta de visita. Y la Caza Vampiros, ¿vale? Que es la pericia de este arma. Que no sabemos cómo reaccionará con los niveles. Aquí parece que... Mira, ahí va cambiando un poquito. Se va iluminando y poco y tal. Pero bueno, esto mejor la conseguimos y la probamos en un live, ¿no? Evidentemente. ¿Veis cómo va cambiando el cargador? No sé cambiar alguna... Sí, el lomo parece que cambia también un poco con los colores. Ahí lo estáis viendo. Pero tampoco cambia una barbaridad, ¿no? Sin más, el diseño está bastante bonito para la vapeer. Entonces, bueno, bueno. Como sabéis, los reactivos se pueden aplicar a cualquier arma. Los camuflajes de este estilo no, ¿vale? En plan, las obras maestras o las pericias. Y por aquí tenemos una de cero que también es bastante simple. Es como la habitual. Pero cambiando un poco los colores y tal, ¿no? No de marcelo bonita. Así que tampoco me la compraré y no le dedicaré ningún vídeo. Y bueno, esto ya estaba. Que ya traje algún vídeo con este camuflaje, ¿recordáis? De hecho, aquí se filtró la cap 40, como veis en el camuflaje. Así que nada, señores. Pues eso es todo respecto al mercado negro, ¿vale? Como os digo, si veo que el vídeo recibe mucho apoyo, con muchos likes y tal, me lo compraré del tirón. Y mañana, por lo menos, tendréis vídeo con la pistola, ¿vale? Iré repartiendo un poco el contenido pasado mañana el arma y todo eso. Me refiero al camuflaje reactivo. Me compraré también la vapeer. Así que quiero ver muchos likes, ¿vale? En el vídeo para que me compre el pase completo. Y mañana, ya de ya, tengáis el arma para ver si merece la pena viciar para ella. O no, bueno, tampoco hay que viciar mucho, ¿no? Como os digo. Pero bueno, vamos a despedir el vídeo con un poquito más de gameplay. Y hablamos un par de cosillas más. Así que volvemos de nuevo un poco al gameplay. Y como habéis visto, pues bastante completo el asunto. En relación a que no esperábamos gran cosa. Y parece ser que algo hay. Así que algo de contenido podemos tener nuevo para el canal. Eso está bastante bien. Y también, bueno, os quería comentar eso. El tema del desafío de zombies todavía no está. Ya lo habéis visto que lo he mirado. Y no había absolutamente nada. De hecho, en Xbox con un glitch, si no me equivoco, que también se podía en Play. No me matéis. No estoy del todo seguro. Se puede jugar o se puede ver cuáles son los otros tres gauntlets que hay de los mapas clásicos que había en el juego. Me refiero. El que está ahora mismo es el de Voyage of Dispair. Que lo hicimos ayer en directo. Y casi me da un infartito cerebral. Porque, madre mía, el desafío. Qué pesadilla. Por lo menos con cuatro personas. Y es largo de narices. Tardamos tres horas en hacerlo. O sea, espectacular. Si queréis verme sufrir, lo tenéis por ahí, ¿vale? En plan que lo hicimos ayer. Seguramente lo habéis visto. Y, pues, ya se han revelado los otros tres. Que, bueno, pues, si consigo jugarlos. O cuando salgan. Que ya supongo que la semana que viene saldrá el siguiente. Que creo que va a ser el de Blue of the Death. Pues, lo tendremos en directo en el canal, ¿vale? Para sufrir. Seguramente estaré yo solo para que el directo no se alargue tanto. Pues, si no, las rondas son malditamente infinitas. Y en cuanto al modo liga, ¿vale? En cuanto al modo liga. La verdad es que esto sí, en parte. Estoy contento por lo demás. Pero lo de modo liga me ha defraudado un poco. Porque, claro. Si no lo meten ya. O sea, ¿cuándo lo van a meter? Recordad que los eventos van a hacer que solo se juegue modo liga con rango durante el fin de semana. En principio, ¿vale? Es lo que dijeron, más o menos. Y dijeron que iban a sacar un comunicado antes de la salida del modo de juego. Para explicar exactamente cómo iba a funcionar. Y cuando pase eso, yo os traeré un vídeo informativo. En el que os explicaré 100% cómo va a funcionar el modo liga con lo que nos diga Treyas. Pero de momento no ha habido comunicado. Tengo esperanza de que hoy por la noche nos saquen un comunicado con los cambios que hayan hecho en este mini parche que han metido. O sobre todo lo de modo liga. Y poder traeros un vídeo mañana, como os digo. Pero en definitiva, eso es todo, ¿vale? De momento de excepción. No hay modo liga todavía. Debería ser el viernes. O como hipertarde el martes. ¿Vale? Y empezar a jugar ese fin de semana. Así que nada. Si os ha molado el gameplay dejad un pedazo de me gusta, favoritos y suscribirse para más gente. Adiós.